¿Y Sean? ¿Se sabe algo sobre Tahir? El comisario Ali fue a buscarlo. Nosotros volvimos por usted. Entiendo. ¿Dónde está mi papá? ¿A dónde se fue? Pensé que íbamos a irnos juntos. Tiene miedo, pero no por ella, tampoco por su hijo, sino por ti. Podemos hacerlo, amigo. Podemos escapar. Puedo tener todo listo en dos días. ¿Y luego qué? ¿Te pasarás huyendo el resto de tu vida? Una vida de fugitivo. Identificación falsa. Vivir temporalmente en un sitio. Nunca sabrás a dónde irás después. Una vida inestable siempre con miedo. ¿Y tu hijo? ¿Y Gigi? ¿Dónde va a estudiar? ¿Y bajo qué nombre lo hará? ¿Cómo? ¿Qué cosa vas a hacer para ganarte la vida? Sé lo que me vas a decir. Que puedes hacer de todo para mantener a tu familia sin problemas. Puedes hacerlo. ¿Pero a qué costo? No se puede llenar el estómago con una mitad de pan. ¿Y qué hay del niño? Tú me dijiste que ahora eras padre. ¿Crees que es suficiente solo con alimentarlo? ¿Le podrás dar una buena educación? ¿Una vida estable? ¿Ah? Cansa huir todo el tiempo. Te cansará tanto que tu cabeza no podrá pensar en otra cosa. ¿Sabes lo que pasará después, amigo? La vida te cansará. Andar huyendo acabará con tu alegría. El miedo, la preocupación. Todo te cansará. Ambos. Y el amor que los protege de todo, en especial de vedad, también se cansará. Créeme, amigo. No digas lo contrario porque así será. Mi padre y mi madre siempre me amaron con locura. No solo ellos lo decían, todos lo comentaban. Recuerdo que un día la suerte de mi padre cambió para peor. Vino la bancarrota y la pobreza. Una vida miserable. Trataron de no hacerlo. Pero finalmente, terminaron divorciándose. Me entristecía cuando era niño. Mi papá siempre me decía. Hijo, no estés triste, ya pasará. Pero un día, fueron a la casa a cobrar la renta y el fingió que no estaba. ¿Qué hace una mujer con un hombre que no tiene los medios para protegerla? No debes enojarte con Nefes. Ella defiende su amor. Quiero decir, tu amor se esfumará. Cuando le niegues una bicicleta a tu hijo, el día de su cumpleaños. Cuando la policía pregunte por ti, tu amor se esfumará más aún. También cuando tengas que huir a otra ciudad. Cada vez que tengas que desarmar tu casa, tu amor se esfumará. Nefes es inteligente. Está protegiendo a su amor y a su hijo. Tú podrás jurar que ella no tiene miedo. Pero no es así, compañero. Te puedo jurar que no es así. ¿Sabes lo que me dijo? Le ofrecí llevarla a su casa. Dijo, no tengo casa si no está Tahir. Esas fueron sus palabras. Ella quiere un hogar. Ella quiere una casa contigo. En donde pueda abrir la puerta sin tener miedo por ti ni por su hijo. Ella quería una casa con nuestros nombres en el timbre. Tú salvaste a esas chicas, ¿verdad? También ataste a esos hombres en la plaza. El gran tigre del mar. Te lo agradezco. ¿Sabes algo del psicópata? Recién salió del hospital, pero no se fue a su casa. Debe estar escondido en algún lado. Amigo, tu problema no tiene solución. Es decir, hay una, pero no es la que estás tomando. Nefes hizo lo que tenía que hacer. Aunque me mate decirlo, hizo lo correcto. Ahora escúchame. Vamos a preparar una declaración bien estudiada, ¿te parece? Y luego... No, lo lamento. Espera, parece que no entendiste nada de lo que dije. Entendí. Entendí muy bien todo lo que dijiste. Pero no puedo quedarme. Tahir, no te vayas. Dispárame si quieres detenerme. Y te perdono si lo haces, pero debo irme. Estás en libertad de acción. Tahir, espera. ¡No des un paso más! Siento mucho que esto pase. Pero tengo que seguir mi camino. ¡Le voy a disparar! ¡Le voy a disparar! Paré en la pierna. Primero le disparo. Luego lo llevo al hospital. Y luego a la cárcel. Él tiene que cumplir su condena. ¡Miego! ¡Miego! Nefes y Jijit quedarán bajo mi cuidado y protección. ¡Miego! 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 ¡Miego!